¡Que lo que peñita! Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal y bueno chavales estamos de vuelta con ese video para conseguir la que creo que es la cuarta Dragon Ball Ya sabéis que se va desbloqueando una stage cada día, por lo tanto hoy vamos a ir a por la cuarta ya que no podemos pillar ninguna de más Ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de videos y demás apoyaros ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Primeramente vale, antes de meternos con todo esto de aquí vale, vamos a mirar lo de la campaña de Facebook vale, porque, 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 porque Creo que necesitamos un pequeño empujoncito vale, este post ya lleva más de 24 horas y todavía no hemos llegado a los 40.000 comentarios que tenemos que llegar Por lo tanto chavales, ir a la página oficial de Dokkan Battle de Facebook, copiar este comentario, si es que se puede copiar, bueno no se puede copiar entero Pero simplemente tenemos que poner 100x Big Bang Kamehameha, ok, no hace falta que demos like, no hace falta que hagamos nada, pero bueno vamos a hacerlo sin más Vale, tengo que escribirlo otra vez, no se porque se me ha puesto que lo puedo escribir con el, con el desktop, con el, ahora no me va a salir Eh, Kamehameha, eh, como era Kamehameha, Kamehameha, ok, Kamehameha, Kamehameha, Kamehameha Eh, simplemente pues hay que enviarlo vale, lo enviamos ahí y ya está, ok, con eso ya pues estaríamos aportando nuestro granito de arena Y como veis pues las recompensas están bastante, bastante majas, vale, 8 piedras y 4 Elder Kais Hace poquito, creo que fue ayer, nos dieron las recompensas de pasarnos la primera stage por así decirlo Pero bueno, ahora ya ha absorbido todas las, eh, Dragon Ball y ahora ya es un enemigo mucho más potente Entonces, vamos a darle cañita al tema de la Dragon Ball de hoy, vale, que la Dragon Ball de hoy la vamos a tener que hacer en la stage número 4 Y si no lo sabéis, pues esta Dragon Ball número 4, eh, bueno, Dragon Ball número 4 no, la, esta cuarta Dragon Ball Representa, eh, el deseo que se pidió cuando llegaron los Saiyans, eh, bueno, AKJ, Vegeta y Nappa Al planetario Tierra, ¿no? Entonces, eh, no sé qué equipo voy a llevar, no sé, bueno, voy a pillar este Goku por si acaso Eh, no sé si llevo, vale, eh, vamos a, vamos a hacernos un equipo bastante, bastante random, ¿vale? Vamos a pillar a, a Goku mismo, vamos a pillar aquí Super AGL y ya está, ¿no? Eh, lo que nos pide en esta stage es que vayamos con personajes de la categoría Pure Saiyan Entonces, vamos a meter personajes de la categoría Pure Saiyan Eh, con poner a uno ya basta, ¿vale? No hace falta que pongamos 800.000 como yo lo acabo de hacer Pero, por si acaso, ¿no? Ya que un colega me ha dicho que no le salta la misión Me parece raro, supongo que no lo estará haciendo bien Pero bueno, eh, insisto, ¿no? Tenemos que, que ir con al menos un personaje de la categoría Pure Saiyan Dentro del equipo Como ya sabéis, eh, hay un montón de personajes Pure Saiyan Lo más seguro es que tengáis a Kung Goku Eh, si acabáis de empezar hoy el juego no pasa nada Tenéis Fren Summon que seguramente salga algún personaje, eh, Pure Saiyan Y si no, pues bueno, tiraros una, una multi Puedes comprar, eh, puedes comprar personajes en la tienda de Baba Que seguramente hay algún Pure Saiyan Y todo ese rollo, ¿no? Entonces, bueno, este enemigo Hemos sido con el tipo contrario, ya estuve ahí agafe Eh, este enemigo no nos va a causar ningún tipo de problema Estemos en la situación que estemos en el juego Ya sea que llevemos 500 días Eh, 1500 días O llevemos 20 días Este enemigo no lo deberíamos de pasar Con el rabillo de el culo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Como veis no tiene ni 700.000 de vida Entonces nos pasamos a la stage Que no sé si que nos habrá dado Nos habrá dado algún support, ítem y demás Y con esto, pues ya tendríamos Esa cuarta Dragon Ballu, ¿vale? Con eso ya tendríamos la Dragon Ball del día de hoy Y, eh, tendríamos que esperar Obviamente a mañana Para conseguir las demás Dragon Balls Ya sabéis lo que viene ahora, chavales, en el vídeo Vamos a hacer un repaso Para qué sirve la Dragon Ball Vamos a hacer un repaso A las otras Dragon Ball Ya que, eh, me seguís preguntando Para qué sirven Me seguís preguntando Oye, no me sale la del día 2 Oye, ¿qué tengo que hacer en la del primer día? Eh, se me ha olvidado hacerla Etcétera, etcétera, etcétera Por lo tanto, hasta que no paren esas dudas Pues yo no voy a parar De, eh, hacer todo esto, ¿no? Entonces, eh, vale Cuando tengamos las 7 Dragon Balls Como ya sabéis, pues vamos a tener que ir aquí a Shenron Y se nos activará, eh, a ver si aparece por aquí Se nos activará esto de aquí de Summon, ¿ok? Y nos aparecerá por aquí el Papu Black Shenron, ¿vale? Que bueno, justo lo pillo que se pira Eh, Black Shenron, ya sabéis Es el Dragon Ball de GT Bueno, ahora va a salir cuando, cuando conseguimos toda la Dragon Ball Y sale el humillo y demás Y como en Dragon Ball GT, ¿vale? Yo no sé si habéis visto la serie o qué Eh, como en Dragon Ball GT Eh, en teoría Iban a invocar a Shenron Para pedirle unos cuantos deseos Pero, pero, pero Pues este no es Shenron, ¿vale? Este, bueno, es Black Smoke Shenron O como lo quieran llamar y demás Este, eh, dragón Lo que hace es Hacernos la putada Y liberar a los Shadow Dragon Es decir, a los dragones Eh, a estos dragones, ¿vale? A Sin Shenron, a Lei Shenron A los, eh, a todos los Shenron, ¿vale? A todos estos Shenron Es decir, que en el juego Cuando consigamos la 7 Dragon Ball Nos liberará este, eh, evento de historia ¿Vale? Que, bueno, nos vamos a tener que, vamos a tener que matar A cada uno de los dragones Va a ser muy, 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 muy fáciles ¿Ok? Tenemos que llevar, eh, como veis Para pasarnos las stages Vamos a tener que pasarnos también Con alguna que otra condición Así que, ojito, con eso Y luego, pues, cuando nos pasemos Esto de aquí Vamos a conseguir Desbloquear este Extreme Z Battle De Omega Shenron ¿Ok? Vamos a enfrentarnos Contra Omega Shenron Y vamos a tener que pasarnos Un total De 100 stages ¿Ok? 100 stages Que, ojito No son pocas ¿Vale? Eh, y luego A partir de la stage Número 100 Vamos a estar consiguiendo por aquí Estos training it Pero, como veis Tenemos un montón de Eh, no tenemos piedra Pero tenemos un montón de derkais Tenemos un montón de orbes Y tenemos a este Goku Que vamos a poder farmear ¿Vale? Vamos a poder conseguir A este Goku Que, como veis No tiene Extreme Z Awaken de primeras Pero luego Sí que lo tiene Porque conseguimos las medallas En ese mismo evento Es un personaje Bastante, bastante majo Es el personaje Que más daño Va a hacer Eh, en ese Extreme Z Battle Porque, como veis Es el, es el Goku de GT ¿Vale? El de la Genkidama El que destroza Al Papu Omega Shenron Obviamente el personaje Es líder de Shadow Dragon Saga Ki más 3 Ataque, vida y defensa Más 77% Una vez tengamos El Extreme Z Awaken hecho ¿No? Si no, pues el personaje Simplemente a los Kima, eh, a los tipo Int Ki más 2 Ataque, vida y defensa Más 30% Con el Extreme Z Awaken hecho Pues causará Supreme Damage Al enemigo Y busteará A los aliados Eh, la defensa Un 30% Durante un turno Que no está para nada Para nada mal Y luego pues, eh, eso Eso con el Extreme Z Awaken Y sin Extreme Z Awaken Pues, busteará la defensa Durante un turno Eh, a él mismo ¿Vale? No a los aliados Eh, 30% Durante un turno Y causará un Supreme Damage Al enemigo Eh, vamos a verlo Sin Extreme Z Awaken Como veis Pues, como casi todos Los personajes Eh, que van con la Genkidama ¿Vale? Son tipo Nukers Es decir Eh, ataque más 7, ataque y defensa Más 7% Por cada esfera de Ki Obtenida Más un adicional De ataque más 10% Y Ki más 1 Por cada Orbe Rainbow Obtenida Ojito con la Rainbow Hostias Eh, ojito Con la Rainbow Porque es un adicional Ataque más 10% Por lo tanto Es ataque más 17% Por cada Orbe Rainbow Está muy tocho eso, eh Eh, y luego tenemos por aquí Esto, ¿no? Ataque y defensa Con el Extreme Z Awaken Obviamente Ataque y defensa Más 12% Por cada esfera de Ki Obtenida Más un adicional De ataque más 20% Y Ki más 2 Por cada Orbe Rainbow Obtenida Aleatoriamente Cambia las esferas de Ki De un tipo a Rainbow Y, hostias Eh, vale Si nos enfrentamos Contra un Shadow Dragon Saga, ¿no? Entonces el personaje Está hecho Por y para El evento, ¿no? Nos vamos a enfrentar A Omega Shenron Y este personaje Va a cambiar Orbes a Rainbow Vamos a pillar Por cada Orbe Rainbow Un total de 32% De ataque O sea, que os podéis imaginar Que el golpe Que vamos a pegar Con este personaje Va a ser muy Pero que muy Muy, muy Épico Su Link Pues bueno Es un personaje Free to Play No lo vamos a tener En cuenta Eh, pero tiene Prepare for Battle Que eso está De putísima madre Y luego pues entra En Shadow Dragon Saga Pure Saiyan Y Goku's Family Eh, hostias Pensaba que iba a entrar En Seekers of Dragon Ball Realmente Ahora estoy un poco Dudoso No sé que equipo Vamos a tener que llevar Supongo que vamos a tener Que llevar Super Int Eh, así que vamos a pegar Tortas, tortas Bastante, bastante Heavis Pero, pero igualmente Me ha sorprendido Todo esto De que no entren En Seekers of Dragon Ball La verdad Eh, pensaba que entraba Ya que creía O al menos tenía entendido Que teníamos que llevar Del líder Al Goku Pan Y Trunks LR Que acaba de salir nuevo En la versión global Pero bueno Eh, sus stats Esto es sin el Extreme Z Awaken Eh, 9000 10.000 Y 6.000 Y luego Con el Extreme Z Awaken Además que se le puede Farmear el Super Ataque Pero No será Pues no No vamos a tener La necesidad Creo que nos va Que nos creo Creo, creo, creo Que nos dan Personajes de sobra Para subir los Super Ataque Al 10 Darle 4 caminos Y hacer nosotros Si queremos Eh, pero tenemos Esto de aquí Vale 11.056 de vida 12.000 de ataque Y 7.157 de defensa Por lo tanto El personaje No está mal Ya os haré un showcase Del personaje En otro tipo De categoría Vale En un evento De Dokkan No en un evento Que tenga la chetada máxima Porque es que si no Va a ser Una auténtica Locura Así que nada Chavales Con esto Vamos a dejar El vídeo de hoy Os podéis imaginar Que hoy vais a tener Un vídeo de Summons Bastante, bastante Fresco A ver si tenemos suerte Y nos tocan cosillas Vale Y nada Darle caña Eh, suerte en las Summons Y todas esas cositas Eh, ya sabéis chavales Que si os gustan Este tipo de vídeos Y demás Apoyadnos ahí Con un buen like Y sobre todo Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Suscríbete al canal!